La Procuraduría pidió juzgar al almirante Gabriel Arango Bachi por cuatro delitos. Carolina María. María Cristina, el Ministerio Público recomendó acusar al almirante por concierto para delinquir, revelación de información reservada, cohecho y prevaricato, pero no encontró fundamento para que sea procesado por enriquecimiento ilícito. La Procuraduría General de la Nación pidió llamar a juicio al almirante Gabriel Ernesto Arango Bachi por concierto para delinquir, revelación de información secreta, cohecho propio y prevaricato por omisión y absorberlo por enriquecimiento ilícito. Al solicitar el llamamiento a juicio, la Procuraduría le dio validez a la teoría de que el almirante participó en el movimiento de una fragata de la Armada para permitir el paso de lanchas rápidas cargadas con cocaína. Ello al margen de que por gestión de la defensa se hubiera acreditado que la motonave de nombre B Junior 1 estuvo en reparación y la denominada Gilbert Atracá. Según la Procuraduría, el almirante sostuvo una reunión con el narcotraficante Jorge Luis Hernández, alias Boliche. Según declaraciones del testigo Jaime Alberto Pérez Charris. Es claro que Pérez Charris no suministró una fecha exacta que permita ubicar la aludida reunión con absoluta certeza desde el punto de vista temporal. Las pruebas de la supuesta venta de la carta de navegación en Cartagena fueron desestimadas por la Procuraduría porque el testigo no tiene credibilidad y todo indica que actuó como agente provocador de un delito. La Procuraduría concluyó que la huella del almirante en un recibo de la mafia fue un montaje. Lo deberían echar por bruto, tal como sucedió en este caso, fabricar topográficamente huellas dactilares. El Ministerio Público también desechó el pago de los 100 mil dólares que habría guardado en su gorra porque según la Procuraduría, el testigo se contradijo. El tema que ha quedado de lado es el de la famosa USB de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, donde al parecer pagó por el movimiento de una fragata. A la fecha, el capo no ha declarado dentro del proceso.